Para mí un archivo es memoria, creo que la memoria es muy muy importante y el archivo y lo que contiene nos ayuda a preservar la memoria. Custodiamos varios fondos, el Fondo de las Cortes, el Fondo de la Sindicatura de Cuentas, el Defensor del Pueblo y de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. También hay un fondo fotográfico y audiovisual muy interesante y muy importante. Y también quiero aprovechar para felicitar a todos los compañeros y compañeras profesionales de los archivos en este Día Internacional de los Archivos.